News Lo primero que he hecho es repasar los periódicos y a partir de ahí me aseo un poquito y ya me voy a desayunar abajo, sigo leyendo algún periódico y me desplazo para el campo. Has estado en varios equipos, en bastantes equipos y te sientes un poco ya de todos, ¿no? O sea, muchas veces te dicen, oye, ¿de qué equipo eres? Pues mira, yo soy de este, pero también tengo una parte de este, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Y un hombre yo creo que es, al final, una persona es eso, es la conjunción de muchas cosas, ¿no? Es por eso la soledad del entrenador es un tema duro, no solo la soledad de la profesión, sino también a veces tu propia vida, ¿no? Lo que hace entonces mi mujer es la que viene, y los hijos cuando la semana pasada, por ejemplo, me dieron nada porque vino la hija con la nietecita y el marido, y de una forma sorpresiva, porque no, 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 estábamos mi mujer y yo, y una cosa inesperada, ¿no? Y nos dejaron a la niña que era en el Cusco en la puerta y pegaron, y yo creía que era, como siempre, pues oye, que del club te mandan este vídeo para esto, y creía que era alguien del hotel, y cuando la dejaban, estaban en el suelo y todo aquí, y estuvieron dos, tres, tres días o así, y vieron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, a ver, ¿puedes? Esta es mi taquilla. Aquí, ¿puedes? Y este, pasad, este es mi despacho. Aquí es un poco mi despacho, donde tengo mis, todas mis anotaciones más o menos. Aquí, cuando necesito hablar con cualquier jugador, pues ese es esta, el confesionario, ¿no? Tienes que igual, cada 15 días, 20, y una vez a uno, otra vez a otro, tal. Porque hay gente que también puede tener cierto complejo, ¿no? Dejo, me rectificas mucho, o esto, tal. Y aquí, más o menos, las cintas todas de este año, donde veo a través de mi televisión, etc., los partidos. Desde el jueves, volveremos a punto ya aquí, a Begondo, que es el lugar este, hora diez y media, diez treinta. Y ahora aquí desarrollo el entrenamiento, ¿no? Bueno, con el cuerpo técnico, en general, todos los días nos juntamos aquí antes y después de cada entrenamiento. Y aquí yo apunto, pues todo, hoy el entrenamiento a Begondo, diez y media. Y lo que hemos hecho, cada año tenemos un cuaderno aquí, pero aquí está reflejado todos los, quien ha entrenado, quien ha entrenado, los partidos de temporada, el sexto, todo. Bueno, esto es lo que yo les manifiesto antes del partido. El pospartido es esto, y el trabajo semanal es esto. Y entonces, bueno, más o menos, luego de por dos, que te hace uno. Aquí tengo, porque muchas veces los médicos, ¿sabéis que no sé en qué partido caigo? Bueno, pues yo lo refresco aquí, en general, ¿no? Hay mucho secreto aquí dentro. No es la mejor fórmula, esto hoy con el ordenador estaría todo mucho, pero yo como he sido estudiante también, pues todo a base de bolígrafo, de copiar apuntes, tal, tal, pues esa es la mire. Yo jugué trece años, pero en primera división, pero no sabía por qué. O sea, a mí me lo daban todo trillado, ¿no? El preparador físico, acá, usted, esto, 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 el entrenador, usted aquí, eso. Y, sin embargo, entendí que después de hacer el curso de entrenador, después de esto, entiendo mucho más de fútbol. Juego mucho peor ahora, evidentemente, y no llego a nada, pero antes jugaba y no entendía. Ahora entiendo y no juego. Es difícil estar a bien con todos en la presa, ¿no? No solo por ti, sino muchas veces porque hay ciertos antagonismos entre medios. Como contestes bien a ese, al otro le molesta. Porque yo sé cómo se lleva en este país, más o menos, todas esas situaciones, ¿no? Y, en general, yo creo que se me respeta bastante. Pero sé que también no puedes contentar probablemente a todos, ¿no? Y, entonces, en esa dialéctica que tenemos muchas veces, pues tenemos que enfrentarnos y unas veces cantar, otras veces bromear, otras veces decir para salir de determinadas situaciones de apuro. Bueno, así, a mí los chipirones, todo lo que sea así pescado, me gusta mucho, muchísimo. Pescado, chipirones y el favorito, luego, son las angulas. Pero, eso ya es de Pascua San Ramón. Es cuando puedes tomar. ¿Sabes por qué? Bueno, pues hoy he pedido un pescadito y eso es lo que voy a comer. A las diez o así ya estoy aquí. Y me gusta escuchar la radio, la televisión, estar en esto, eso me gusta. Entonces, rara es la vez que salgo a cenar, alguna vez, ya digo, pero, si tiene que ser que viene por medio de alguien, que viene algún amigo, que viene esto, o la mujer, o lo demás. Si no, estoy yo para, antes de las diez estoy aquí. Por eso no puedo ver si alguien se me escapa por ahí, por la noche. Alguna vez dicen, oye, es que tú sabes, ¿de qué quieres yo? Yo me voy todas las nueve o las diez en casa, no voy a estar. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y como no voy a mandar un guardia por ahí para que, o un policía para que les controle, pero bueno, no, es una broma. Es un recorrido muy agradable y en el que, sobre todo, convivo muchas veces con las personas, ¿no? Y a estas horas, bueno, mientras está el día así y antes de anochecer, anda gente mayor. Y la gente mayor me anima mucho, es muy dada al halago fácil y a ayudarte. A partir de esto, hacia la noche, pues aquí anda mucha gente joven haciendo deporte, etc. Y de entre ellos hay, los hay de todos los gustos. Unos dicen, pues dale caña, no sé qué, venga, Javo, no te veas nunca, no sé qué. Y otros te dicen, eh, que habéis perdido, tal. En fin, aquí en la cárcel antigua y alguna vez hasta un preso ha salido y me ha comentado, ¿no? Y algunos me dicen, dale más caña y tal. Es decir, pienso en una vida más, más cómoda, no en el ganar y perder. Y esto, eh, eso de ganar y perder es una tensión permanente, ¿no? Permanente y eso te desgasta mucho y probablemente, pues, el día de mañana podré ser un espectador o el día de mañana, igual es mañana, ¿no? Porque el fútbol te deja, te deja muchas veces. No es que tú puedas definir siempre tu final, sino muchas veces te... Es el propio fútbol, los resultados, el cansancio de la gente, etc. Digamos, las victorias es más fácil y uno se siente mucho más fuerte. Cuando las derrotas, los malos momentos, eso quema mucho, ¿eh? Quema mucho a los entrenadores. Eh, tratar de saber siempre, en todo momento, que ni una ni otra cosa te va a llevar a... a... al abismo, digamos, o a la gloria, ¿no? Chao. Bye, bye. No, 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 no.